A todos los asistentes, a favor de concentrarse acá en las carpas, en este espacio donde tenemos a los demás amigos, amigas que el día de hoy han asistido a este importante evento martes 21 de mayo del 2019. Hoy se realizará la entrega de vaquillas y sementales bovinos del programa Crédito Ganadero a la Palabra en estas instalaciones de la Expo Ganadera, municipio de Sintalapa, de Figueroa, Chiapas. El objetivo de este importante proyecto, de esta importante actividad del día de hoy es incrementar la productividad del pequeño productor pecuario mediante la entrega de vaquillas y sementales bovinos del programa Crédito Ganadero a la Palabra en su componente repoblamiento de ato pecuario. Apoyo a beneficiarios será la entrega de 440 vaquillas y 38 sementales bovinos a 96 productores del municipio de Sintalapa, de Figueroa, Chiapas. Así es que sean todos ustedes bienvenidos a este importante evento. Nos regalamos un aplauso, por favor, y vamos a hacer la presentación de quienes integran la mesa del Presidium en esta ocasión. Damos la bienvenida al licenciado David Monreal Ávila, coordinador general de ganadería de la SADER. Bienvenido a Sintalapa de Figueroa y gracias por estar con nosotros. Nos acompaña al igual el profesor José Antonio Hernández Hernández, subsecretario de Agricultura y Ganadería de la SAGIP, en representación de la maestra Zaina Andrea Gil Vázquez, secretaria de la Secretaría de Ganadería y Pesca en el Estado de Chiapas. También nos acompaña, y agradecemos su presencia, al licenciado Carlos Manuel Calvo Martínez, presidente municipal constitucional de Inquipilas, Chiapas. Agradecemos también la presencia del ingeniero Salvador Preciado Ramírez, coordinador nacional del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Agradecemos al igual la presencia del ingeniero Felipe Pastrana Carpio, representante del agente técnico del Estado de Chiapas, del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Rodolfo Aguilar Díaz, fiscal de Avigiatto de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. También queremos agradecer la presencia, en esta ocasión, del médico veterinario zootecnista Arturo Macosay Córdoba, coordinador estatal del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Asimismo, al médico veterinario zootecnista Alonso Barba Ochoa, presidente de la Asociación Ganadera Local de Sintalapa. Agradecemos la presencia del ingeniero Efraín Ornelas Martínez, presidente de la Unión Ganadera Regional de la Costa de Chiapas. Gracias por acompañarme. Gracias. Queremos agradecer también la presencia del licenciado Alberto Cruz Román, en esta ocasión, la representación del presidente principal de Sintalapa, Figueroa Chiapas, el licenciado José Francisco Nava Clemente. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Carlos Calvo Martínez, presidente municipal de Sintipilas, para ofrecernos el mensaje de bienvenida en esta ocasión. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos, todos los presentes y todas las presentes. Agradecerle aquí a nuestras personalidades del presidio, y más que nada aquí al jefe mundial, que preocupado ha venido de municipio en municipio para que se entregue este apoyo. Este apoyo que es un reclamo de años, de años, y por primera vez estoy viendo personalmente que se lo están entregando directamente al beneficiario, que no hay intermediarios, porque acostumbraba a estar repidiendo migajas a la gente, y de ahí se vivían muchos. Envídele un cordial saludo de parte de Jiquipilas y Sintalapa, a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dígale que Jiquipilas y Sintalapa, y todo el estado de Chiapas, venimos trabajando de la mano con nuestro gobernador del estado, Rutilo Escandón Cadenas. Ya era prioritario, y esto va a ser inevitable. No lo van a poder evitar que llegue a la mano directamente de los beneficiarios. Hay muchos, señor, que se han beneficiado del campesino, del que menos tiene, y hoy queremos que se pongan los ojos en todos los apoyos. Como ayuntamiento de Jiquipilas, tampoco Jiquipilas, ni el presidente de Jiquipilas, estamos pidiendo que nos llegue la presidencia. Andan los servidores de la nación, yo creo mucho en este proyecto, pero que le llegue directamente al beneficiario, para que ya no le estén pidiendo dinero. Entonces, ya debemos poner un alto a esto, ¿no? Y yo creo que tenemos toda la disponibilidad, los ayuntamientos, de orientar, apoyar, direccionar a los servidores que así lo requieran, y si no, ahí estamos en espera. Hoy somos un invitado más, como todos los que están ahí presentes. Entonces, quiero recalcarle que el ayuntamiento no intervino en este asunto, va directamente, y es como debe de ser, ¿no? Vimos algunos campesinos alegres, a mí me hablaron, oiga, me llegó mi programa, y llorando un campesino, ¿no? Porque nunca le había llegado. Entonces, enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades a todos los beneficiados. Le brindamos un fuerte aplauso, ahí, al presidente municipal de Iquilas, al licenciado Carlos Calvo Martínez, por esa importante participación. Bueno, en esta mañana, también, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro presidente municipal de Cintalapa, de Figueroa, Chiapas, al licenciado José Francisco Nava Clemente. Y al igual, le cedemos el micrófono, hace uso de la palabra, para emitir su mensaje correspondiente. Muchas gracias a todos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos, y cada uno de ustedes, a todos los amigos, amigas, que esta bonita mañana nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidos a esta subcasa, Cintalapa. Gracias por estar aquí, y quiero, de una manera muy especial, darle la bienvenida al licenciado David Monreal Ávila, coordinador general de ganadería del SADER. Muchas gracias, licenciado David. Sea usted bienvenido. Esta es su casa, Cintalapa. Gracias por estar con nosotros. Es un honor para mí que usted nos acompañe esta mañana. Aquí Cintalapa lo recibe con los brazos abiertos, y ya tendremos el gusto y el tiempo de poder saludarlo y platicar aquí un momento. Agradecerle también la presencia al profesor José Antonio Hernández Hernández, subsecretario de Agricultura y Ganadería de la SAGIP, en representación de la maestra Zaina, Andrea Gil Vázquez, secretaria de la SAGIP. Muchas gracias, profesor, por estar aquí presentes con nosotros. Muchas gracias. De igual manera, darle la bienvenida al ingeniero Efraín Ornelas Martínez, presidente de la ganadera regional de la costa de Chiapas. Amigo, gusto saludarte, gusto verte, hermano. Gracias. Y de igual manera, darle la bienvenida, agradecerle a mi amigo, licenciado Carlos Manuel Cabo Martínez, presidente de Jiquipilas. Amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al ingeniero Salvador Preciado Ramírez, coordinador nacional del programa de crédito ganadero de la palabra. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Gracias, qué bienvenido. Al ingeniero Felipe Pastrana Carpio, representante del agente técnico del estado de Chiapas del programa crédito ganadero a la palabra. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a su casa. Gracias al médico veterinario Arturo Macosal Córdoba, coordinador estatal del programa crédito ganadero a la palabra. Muchas gracias, médico, por estar aquí con nosotros. De igual manera, agradecerle al médico Alonso Barro Ochoa, presidente de la sección ganadera local de Sintalapa. Amigo, bienvenido. Y al licenciado, creo que son todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Y si alguno por ahí se nos escapó, pues, bienvenidos a todos ustedes, los que están aquí presentes. Es para mí un gusto, amigos, que estén esta mañana aquí en Sintalapa. Y principalmente, decirles que la ganadería es una de las actividades preponderantes en la región Valle. Y yo de verdad aplaudo y celebro con mucho gusto que este programa de este crédito a la palabra se esté llevando a cabo. Y gracias a nuestro señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien por favor le brindemos un fuerte aplauso, porque esta es una iniciativa federal en la cual nuestro señor presidente de la República está creyendo, está creyendo y confiando en la palabra de los mexicanos. Y que aquí en Chiapas no es la excepción, y que Chiapas empieza a ser beneficiado ya con este programa para que la gente tenga el beneficio y el mejoramiento de su ato ganadero, que es preponderante y es muy importante en la región Valle que corresponde a Sintalapa y Jiquipillas. Porque como todos sabemos, aquí la ganadería y esta zona es donde emergen muchas y grandes cantidades de cabeza de ganado para el estado de Chiapas y para el resto y otros estados del país. Por eso, de verdad que estoy muy agradecido y a nombre de todas las personas que han sido beneficiadas, agradecerle también a nuestro señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, porque es un seguimiento que se da entre gobierno federal y estatal para que esto llegue a mano directa del productor, a mano directa de que más lo necesite. Nosotros como gobierno municipal estamos atendiendo las solicitudes y conjuntamente con las secretarías hacemos el trabajo y la gestión para que gobierno federal atienda los requerimientos y las necesidades de la gente que más lo necesita. El campo chapaneco, creo, sin temor a equivocarme, que ahora sí habrá un cambio importante con nuestra cuarta transformación en Chiapas y en Sintalapa. Vamos a salir adelante y el campo chapaneco y sintalapaneco tendrá mucho más que lo que nunca antes había tenido. Yo les agradezco mucho a mis amigos que estén aquí con nosotros. De igual manera, agradecerle al licenciado Rodolfo Aguilar Díaz, fiscal de Avigiatu, de la Fiscalía General del Estado, que está aquí presente. Gracias a todos ellos, gracias a ustedes, bienvenidos a Sintalapa. Y esto demuestra, una vez más, que sociedad y gobierno, juntos transformaremos la esperanza en progreso. Gracias a todos ustedes, buenos días y Dios me los bendiga a todos. Bueno, le bendemos un fuerte aplauso ahí a nuestro presidente municipal, al licenciado José Francisco Nava Clemente, por este importante mensaje para todos los presentes en esta mañana. A continuación, hace uso de la palabra, y también quiero que le brindemos un caloroso aplauso, al licenciado David Monreal Ávila, coordinador general de ganaría de la SADER. Fuerte el aplauso, y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida a la delegada regional de esta parte de Chiapas, en el sitio que la quiero que la conozcan. Quiero, en principio, lo hago porque es una encomienda, un encargo, entregarles el saludo de nuestro presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estuve con él el fin de semana, allá en Mejido Diamante, en Ococingo, también estuvimos por allá, en Francisco León, con el programa de Sembrando Vida. Y le informé que estaría acá, en Chiapas, el día de hoy, con lo de la entrega de novillonas, aquí en Sintalapa, Jiquilpas, en la región, para darle seguimiento al programa. Quiero agradecerle y reconocerle al presidente municipal sus palabras de bienvenida, su visión y su compromiso con el municipio. Tiene muy clara la importancia de la ganadería, el presidente municipal de Sintalapa, como la tiene también el presidente municipal de Jiquipilas, a Carlos, porque hoy pretendemos, en verdad, bajo una legítima aspiración de nuestro presidente, el de la soberanía alimentaria, como un asunto de seguridad nacional, un asunto de seguridad nacional, apostarle a la ganadería como palanca de desarrollo. Bueno, los 25 programas del presidente tienen un objetivo muy claro, derivado del abandono de la condición en la que dejaron a nuestro país y del enorme riesgo en el que estuvimos a punto de romperse nuestro tejido social por esa injusticia con los que menos tienen. Por ello, en este programa, si ustedes lo analizan en su conjunto, este y los demás llevan preferentemente la atención de los que menos tienen, porque es ahí donde se estaba rompiendo el tejido social. Y es ahí donde mayor vulnerabilidad presentaba y lo ejemplifica y lo ilustra muy bien la condición de inseguridad que priva en lo largo y ancho del país. Hoy, el presidente lo ha dicho, todos esos problemas, ese principal flagelo, tiene causa, y la causa fue el abandono y la falta de oportunidad para nuestra gente. Por eso, en este programa de Crédito a la Palabra, en la primera etapa estaremos atendiendo a los pequeños productores. Dice la ley ganadera que pequeño productor, aquel que tiene entre una y 35 cabezas de ganado. A ellos está orientado este programa. Pero es un programa virtuoso, el que permite que armonicemos a la familia ganadera, al pequeño, al mediano, al grande. En el desarrollo de nuestra plática, que les pido un poco de paciencia, les vamos a estar comentando de qué manera está armonizando a la familia ganadera y de qué manera habrá beneficio para unos y para los otros. Hemos estado diseñando una serie de programas, de componentes, en el del Crédito a la Palabra, en el de Fomento, pero en este momento nos ocupa el del Crédito a la Palabra. Ahora, ¿a qué tendrán derecho nuestros beneficiarios o quien los solicite? A una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez novillones. Muchos de ustedes ya les explicaron, ya les dijeron, puesto que están acá para recibir las primeras novillones. Pero muchos a lo mejor no les explicaron en su conjunto y el propósito. Y muchos de ustedes nos van a ayudar a multiplicar porque es tan bondadoso el programa que no priva a nadie, a nadie, de este beneficio. ¿Qué requisitos debe de tener el solicitante? Solo la vocación de ganadero, de productor, que tenga capacidad alimentaria, que en el pasado haya tenido esa condición, porque como está dirigido a los que menos tienen, nos podremos encontrar hasta el que no tiene y que tenía esa vocación. Todos ellos van a tener oportunidad. Y como hoy nuestro presidente, con un reconocimiento a toda esta gente, como aclaración, no necesita ser filial a organización alguna. Si en su libertad deciden pertenecer a una u otra organización, la tienen absoluta para pertenecer a ello. Pero si también no la tienen estar por lo que gusten y manden, no necesariamente tienen que estar. Hemos estado flexibilizando el requisito para que el como si nos podamos poner a trabajar. Ustedes recordarán que en el pasado había programas que tenían hasta 35 o 40 requisitos. Nada más con que te mostraran la lista de requisitos, te desanimaban. Ya no te parabas, decías, pues está en chino esto. Y hoy en el crédito a la palabra lo hemos flexibilizado tanto que lo dejamos a 10. Y de esos 10 son tan sencillos como tu identificación, tu CUR, tu comprobante de domicilio, y flexibilizamos también en la acreditación de la propiedad o del terreno de la unidad de explotación. Para que no haya pretexto. Ahí le pusimos como 32 o más formas. Contrato de compra-venta, uso común, parcela, propiedad ejidal, propiedad comunal, propiedad privada, contrato de compra-venta, arrendamiento. Es el como si podemos sacar adelante nuestro campo. Ahí no hay pretexto. Ahora no va a haber pretexto para no ponernos a trabajar y para excluir del beneficio a el pequeño productor, al ejidatario o comunero. Estamos pidiendo preferentemente atención a las mujeres y los jóvenes. Si ustedes ya se dieron cuenta, nuestro campo está envejeciendo. Y no por los años que tiene la tierra, sino por la gente que se dedica a las actividades del campo. Ayer decía el delegado Castillejos, que por cierto le mandamos un saludo, ha sido muy comprometido. El día de hoy me anticipó que tendría algunas actividades, presidentes, pero está muy al pendiente de todo esto. Y como nosotros tenemos que caminar para llevar el beneficio, decidimos nosotros seguir en nuestro trabajo. Pero ayer decía, está tan abandonado el campo que hasta la gente está abandonando el campo o los que hacen tareas en el campo. Se los digo con conocimiento de causa. Ahora que estamos implementando los programas, el de los jóvenes, el de producción para el bienestar, te encuentras pues que en muchas unidades de producción no hay gente. No tenemos ya ni los jóvenes ni al productor. Entonces, es todo un esfuerzo y por eso en este crédito a la palabra les decía, es tan virtuoso que nos permite armonizarlo porque el mediano, el grande productor sirva la intervención para que en este programa de crédito a la palabra podrán participar todos aquellos criadores de ganado comercial, de ganado fino que quieran proveer, que quieran surtir a este programa. Que por cierto, en el esfuerzo que estamos haciendo, también deben de saberlo los creadores ganaderos, intentamos dignificar y intentamos acreditar la función de gobierno porque en el pasado para los creadores, estos que proveían los sementales o algún programa, les tardaban hasta cuatro o cinco meses. Me he encontrado estados donde hasta un año o pasaba el año y no le pagaba el gobierno sus animales. Entonces, había muchos proveedores que para protegerse aumentaban el valor de los animales y al final del día lo que se perjudicaba era el productor. Se los digo con conocimiento de causa porque para este programa me reuní con los creadores para que pudiéramos homologar valores y poder ver de qué manera íbamos a trabajar mejor. Hoy, en este programa prácticamente es pago de contado. Así de ese tamaño. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que como dice el presidente casi dando y dando. Tú entregas las noionas te pagamos. No hay pretexto para que te traigan ahí a la vuelta y vuelta. Y así vamos a tratar de mantenerlo hasta el final porque estamos acreditando la función de gobierno con mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué más deben de saber del programa? Las nobillonas deben de tener tres características para quienes desean proveer y participar. Calidad genética, sanidad animal y adaptabilidad. En ninguno de los casos les vamos a poder dejar pasar ninguna de estas. Y estamos para el tema de proveeduría y de movilización. Los que son zonas A los ganaderos saben de lo que estamos hablando. Los que son de zonas A podrán proveer y surtir y moverse en todo el estado. Los que están en zona B pero que en su esfuerzo han estado manteniendo su unidad pecuaria limpia haciendo sus barridos haciendo sus vacunas haciendo la parte sanitaria de manera muy responsable y está libre su acto ganadero pero está en zona B tendrá la posibilidad y la oportunidad de proveer solo en esta parte de zona B. En ninguno de los casos va a poder ir a hacer a proveer en zona A aún cuando él tenga limpio y libre su acto ganadero. Entonces van a poder participar le hemos establecido para el tema de las novillonas zona F1 que por cierto hay muy buen ganado en el país y en Chiapas estamos proviendo de muy buen ganadito a la gente pero por si fuera poco para los beneficiarios para los beneficiarios miren ya no se puede más estamos haciendo casi a contentillo no te gustan las novillonas no te las lleves porque acuérdense ustedes que es un crédito a la palabra y nuestro presidente lo ha dicho y lo en cada clase lo externa yo le creo él dice y lo refería hace un rato a nuestro presidente acá de Sintalapa que decía el presidente está regresándole la palabra la confianza a nuestra gente por eso es crédito a la palabra que dice nuestro presidente que nuestro país hay una enorme reserva de valores y principios y está recuperando todos esos valores y esos principios por eso camina pueblo por pueblo a pesar de los malos alboreros o de las malas vibras que a veces las hay él dice la gente del campo tiene palabra los ganaderos tienen palabra en el pasado ustedes lo recordarán nuestros abuelos la gente en el pasado todavía ha pasado reciente decía al trato que no te basta mi palabra con mi palabra y los tratos se hacían a la palabra por eso este crédito tiene la intención y les decía que es virtuoso tenemos que cuidarlo todos no puede fallar el presidente nos necesita necesita nuestro país que el campo se vuelva a reactivar necesitamos que en el campo haya desarrollo que nuestra gente de manera legítima pueda aspirar al bienestar con el producto de su trabajo con lo que Dios le da en su bendición con eso necesita volver a echarse para adelante y lo podemos lograr lo podemos hacer y este el crédito a la palabra no es sino un instrumento y un esfuerzo para facilitarle las cosas como otras que vamos a hacer ojalá nos dé el tiempo para poderles explicar de otros componentes porque al campo nos vamos a meter y nos vamos a meter en serio entonces este crédito a la palabra nuestros productores les he pedido a los creadores de ganado comercial a los creadores de ganado fino que no simulen que no engañen porque el pequeño productor aunque es modesto al parado puede ver un animalito si tiene sangre o no luego luego se le ve la sangre al sementalito con verlo te dice este sí y les decía de la mala leche porque miren también eso ha pasado por eso les digo que hay que cuidarlo todos y hay que defender nuestro programa porque este programa es de los productores es de los ganaderos y tienen la obligación de cuidarlos unos y otros miren yo les he dicho a los creadores que tengan cuidado porque hay estados o hay algunos lugares donde el creador está el beneficiario el pequeño productor está las vivas en Campeche me gustó algunos detalles donde a nivel de báscula casi allí para ver y de donde te querían meter gol ha pasado donde como ahorita que ya están las novillonas 10 no pasaron porque te quieren meter algunas chiquitas porque te quieren meter algunas que no tienen la calidad que estamos pidiendo por detallitos mínimos por fortuna los menos quizás hasta se les fueron ahí a la hora de de estar pero el productor está pidiendo y le estamos autorizando para que esté muy al pendiente porque acuérdense que es un crédito a la palabra pero lo van a pagar en especie que por cierto ustedes deben de saber que el ganado en el caso de las novillonas le estamos estableciendo un valor comercial hasta hasta 16 mil pesos para las novillonas F1 luego para el caso de los sementales después de una plática con los creadores lo establecimos y lo homologamos en 37 mil en semental aunque para ustedes es en especie si ustedes van a pagar en especie te dimos 3 novillonas nos regresas 3 novillonas te dimos 5 novillonas regresas 5 novillonas en condiciones similares entonces a los 3 años el programa está pensado para que en la productividad tengas el tiempo suficiente que con las crías puedas pagar está pensado hasta para el productor que no tenga nada que no tenga ni una sola ni mala pero va a ser muy exitoso porque como está orientado dirigido al pequeño y hay pequeños que lo hemos visto en la práctica tiene 5 tiene 9 tiene 10 ya tiene sus 4 14 vientres está pidiendo 5 nuevas novillonas pues él va a tener nos lo han preguntado por eso lo digo oiga puedo pagar yo con mis crías ayer todavía sucedía allá en Coita que me preguntaban si podían pagar con las crías de ellos si si pueden pagar solo en el tiempo que hemos establecido una vez que paga el productor beneficiario tendrá derecho o al nuevo crédito para sí para su hermana para su hermano si solo si demuestra que tiene capacidad alimentaria para hacerse acreedor nuevamente acuérdense que este programa va dirigido a la búsqueda de la soberanía alimentaria es un programa productivo no es como los demás en el pasado no vamos a venir y decir ahí te van tus diez novillonas y ahí te ves este programa tendrá un acompañamiento de extensionismo para tres cosas muy concretas el extensionista va a ir a hacer clínico va a ir a revisar tu animalito que esté sano que esté bien que vaya en buenas condiciones va a estar atento a la sanidad animal a través de los programas nacionales que también es un programa que daré a conocer en los próximos días y va a estar atento del fomento de la ganadería si te hace falta la parte de techumbre si te hace falta tu molino para poder proveer si te hace falta que ahora con las inclemencias del tiempo tenemos que prepararnos para la temporada de estiaje con comida para orientarte para ver la capacidad vas a tener extensionismo para la transferencia de tecnología a través de la implante del semen del embrión para que puedas acceder a la mejora genética porque el pequeño productor es muy difícil que acceda a la mejora genética por los costos de los utensilios y los servicios a ver agarras aunque esté en calor tu animalito pero está cuatro o cinco horas de distancia o ya no pudiste la razón es que sé para eso te va a hacer el médico extensionista va a andar acompañado con su termo con sus insumos con su herramienta para poder estar haciendo este servicio es por cierto el reconocimiento para los ganaderos del país porque en su mayoría en su conjunto han hecho un gran esfuerzo y hay una buena ganadería en nuestro país se abandonó la propiedad social por eso estamos en este esfuerzo y se los digo también con conocimiento de causa entonces que más deben de saber de este programa que por aquello denoten tú más porque los malos algoreros y la mala vibra andan ahí a veces diciendo o queriendo descalificar y dicen hombre el presidente le está haciendo una mala apuesta ahí la gente en el campo apenas llegue la fiesta del pueblo o la quinceañera y se van a ventar la primer novillona pero se equivoca como está orientado a la productividad no hay forma se los digo para quienes van a ser beneficiaros los animalitos llevan un arete y ya lo colocamos bajo un foco un semáforo rojo se los comparto para que eviten cualquier cosa acuérdense que el presidente nos ha llamado a bien portarnos entonces es un semáforo rojo de alerta que está instalado ya en todas las ganaderas del país del país ya cuando intenten querer comercializar o movilizar no se va a poder luego pero por si fuera poco por si fuera poco el ganadito del crédito a la palabra le vamos a colocar un fierro caliente que va a decir una CG va a ser crédito ganadero en el lomo para que tampoco puedan hacer otra cosa que no sea la productividad del animal y lo último todavía son tres candaditos por eso les digo que no se les haga fácil está bien pensado el programa es que el tema de la propiedad se las vamos a liberar hasta que pagues tu novillón así te vamos a dar ya pagaste tu novillón ahora sí no así con las crías las crías si vas a ponerle tu fierro y vas a retear y vas a hacer a cuidar pero se los digo que aunque están de más el presidente dice que es suficiente la palabra y nosotros le creemos pero como es un programa que deseamos sea muy exitoso por lo bondadoso y deseamos que el beneficio llegue a los más a los más no puede fallar porque si alguno de ustedes falla pretendemos sea un fondo revolvente cuando pasen los tres años vas a llevar tu novillona vamos a tener una segunda etapa un centro de acopio regional para dos cosas fundamentales una para recibir la novillona revisar que aunque va a tener el acompañamiento técnico del médico vamos a saber en qué condiciones va a tener un historial en qué condiciones viene pero aún así vamos a inyectarla para desparasitar vamos a ver en qué condiciones si viene envasada si no viene si no puede envasarla darle como se pudiera decir hasta su chaiñada y prepararla para el siguiente beneficiario ahí va a ser esa será una tarea dos vamos a pretender que para el pequeño productor es un anhelo un deseo uno de los de los problemas que enfrenta es el tema del mercado de la comercialización en este centro de acopio como no solamente van a parir novillonas sino van a parir también machitos sementales o machos becerros pretendemos que en estos centros de acopio se les pueda comprar con un precio referente que permanente o por siempre tenga cinco o seis pesos arriba de mercado ejemplo si acá está 42 43 pesos en este centro de acopio va a costar 48 49 dependiendo de para poder ayudar y fomentar al pequeño producto entonces tenemos que estar cuidando en este ahora en la coordinación nacional ganadera son cuatro acciones fundamentales que va a tener en la función que ustedes deben de conocer porque la mayoría son ganaderos una el crédito a la palabra va a ser como la joya de la corona eso nos va a ocupar es de cobertura nacional tiene prioridad en este momento en tres estados de la república principalmente el sur sureste que tomenle la palabra al presidente tiene un enorme cariño por estos municipios por estas regiones por este estado el de Chiapas aquí le vamos a meter la mano en serio y todos tienen derecho a participar de los programas ahora por cierto tomamos algunas consideraciones decisiones porque tiene una enorme demanda el programa de crédito a la palabra acá en Chiapas tiene una verdadera vocación ganadera tiene ganas de trabajar la gente y como lo decía hace un momento el presidente de aquí de Jiquipilas que la gente está esperando y está emocionada y miren les pongo les digo ayer me decía el delegado de proyectos especiales fueron más de 120 mil solicitudes en Chiapas para la primera etapa vamos a sembrar alrededor de treinta y tantos mil bienes imagínense si los distribuíamos no nos alcanza que estamos haciendo dos consideraciones importantes para el número de novillona regularmente nadie hasta este momento en el estado no porque no lo cumpla no lo alcance lo estamos entregando las diez porque en una primera intención estamos intentando que la cobija alcance a los más a los más entonces están entregando como acá lo verán cinco seis cuatro dependiendo de su capacidad como lo expliqué esa fue una razón pero la otra razón para estar entregando ese número es la temporada de este viaje queremos que sea exitoso queremos que de veras la gente tenga y lo vamos a demostrar en los hechos miren había gente que me decía en otros estados y lo he estado externando oiga coordinador es que este programa lo hubieran echado en las aguas en las aguas hasta en la orilla de la carretera las mantenemos ahí y yo les he dicho no el que es buen productor buen criador buen ganadero y está comprometido las va a mantener en las aguas y en las cejas y el que no no te las va a mantener ni en las aguas ni en las cejas por eso ahorita es un buen momento y vamos a demostrar que podemos pero además en este llamado que nos hace el presidente a bien portarnos quien así lo esté acreditando en el trabajo en los hechos se hará merecedor también de otros componentes estamos ya se los decía a través del médico la otra les dije de la primera actividad el crédito a la palabra la segunda va a ser el tema de sanidad vamos a lanzar una campaña nacional de sanidad animal para poder erradicar la prevalencia de algunas enfermedades como las que hay todavía aquí en Chiapas el tema de Bruselas el tema de tuberculosis carrapata y fiebre bovina cuatro acciones muy concretas en el tema de bovinos y que vamos a emprender una campaña enorme la estamos trabajando tan firme tan agresiva estoy platicando con los gobernadores con los presidentes para que de ser necesario vamos a ir al sacrificio pero en este sacrificio sin perjuicio sin perjuicio ni detrimente del pequeño productor o del productor ejemplo si hay un productor don Juan que allá en la selva tiene sus animalitos y ya tiene cuatro o cinco años y le pruebas vas a hacer el barrido y ha salido positivo todos estos años con alguna prevalencia de estas enfermedades Bruselas o tuberculosis y si ya le terqueamos y le hemos estado haciendo la lucha y no se puede al sacrificio si cinco le estaban saliendo las cinco se sacrifican pero le vamos a entregar otras cinco con mejor calidad o mejores para poder ir limpiando todo el estado de Chiapas entonces va a ser una campaña muy intensa muy bonita lo vamos a platicar lo estoy platicando con los gobernadores porque al final del día es un asunto también de pesos y centavos y para la necesidad de lograr este programa se convierte también en un asunto de salud pública para el estado de Chiapas y un asunto de recursos ejemplo para los estados donde no tienen estas prevalencias y están kilo de becerro hasta 76 pesos le bajas un poco al centro donde ya hay esta prevalencia de enfermedades cuando menos esa es una de las razones o razonamientos del comercializador 48, 46 44 en Coahuila San Luis todas estas partes y luego le sigues bajando acá antes ahorita dijeron 42 pero he estado en Chiapas en Yucatán 36 pesos 34 pesos es un asunto también económico solamente para que en el imaginario acá el inventario de de vientres de Chiapas de cuánto andará presidente debe andar en 3 millones no no de todo como 2.5 millones debe haber un destete de alrededor de el puro becerro unos 400 500 mil de puro macho si le pusieras 10 pesitos estás hablando de 500 millones de pesos por año por año lo que deja de percibir el pequeño mediano y el productor de ganadería en este estado de Chiapas por eso de ese tamaño la importancia en un estado donde el desarrollo de sus pueblos como este municipio tiene tanta importancia la ganadería entonces ahí nos vamos a aplicar muy fuerte el otro va a ser el de trazabilidad son dos acciones que les he dicho el otro es la trazabilidad que en concreto no es sino el tema de areteo el tema del remo el tema de movilización estas cosas que necesitamos ordenar yo espero que acá en Chiapas no haya habido tanto problema pero miren hay estados donde lamentablemente por filias por fobias excluyen del servicio del beneficio de la atención a los pequeños productores o a cualquier productor hay productores que por les decía el ejemplo de Don Juan en la sierra que por estar en esa distancia no quiere ir el colocador porque está muy lejos y nomás tiene tres animalitos llega a la necesidad Don Juan si en el mejor de los casos va luego le pide para la gasolina pero le cayó una necesidad y tiene que vender uno de sus becerritos o algún animalito no se lo quieren comprar porque no tiene arete y ahí anda peregrinando al final se encontró que si se lo compra alguien pero se lo compra barato porque la bronca va a ser para el que se la compra todas esas cositas las vamos a ordenar ahora la semana pasada estuve en Veracruz y hubo la queja de que el arete está hasta 500 pesos como en la bolsa según la escasez 300 200 500 el arete debe de costar lo mismo aquí en Chiapas que en Chihuahua que en Sonora que en Zacatecas que en cualquier lugar en teoría así está hay un valor no tienen por qué estar especulando con los aretes es un asunto importante y de desarrollo y llegó para quedarse ahí le vamos a seguir y ahí vamos a terquearle entonces esa será otra de las actividades que por cierto estoy convocando a una gran reunión el día 30 de este mes allá en Jalisco vamos a tener un encuentro para decirles cómo va a operar y cómo se va a ordenar para que todos sepamos cómo va a funcionar y lo último el fomento vamos a conservar y a privilegiar para el tema de los pequeños de los medianos de los grandes su necesidad hay que ir viendo traquecitos a la medida si algún productor en su necesidad de la unidad de producción requiere su molino su picadora su siladora tema de infraestructura tema de pisos tema de corrales esas cositas que como fomento a la ganadería podemos impulsar y podemos llevar a cabo y para ello acá les anuncio dejamos la condición para el como si el como si lo más generoso para el productor pudiera ser que dejamos cuatro partes una el gobierno federal otra el gobierno del estado otra gobierno municipal y otra los productores que tenemos algún municipio que por que no se lleva bien con los de la ganadera o no le cae bien o los ganaderos del que acá no creo que sea el caso porque acá está el presidente y acá están los dos presidentes municipales entonces gobierno federal gobierno estatal y productor que el gobierno estatal no tiene lana nos dejaron en vacarrota que no hay dinero gobierno federal y productor que cuál es la diferencia entre uno y otro el costo ejemplo molino si te cuesta treinta y dos mil pesos cuatro partes ocho cada quien tres partes diez mil quinientos cada quien dos partes dieciséis mil para el desarrollo yo si ustedes pusieron atención coloqué al gobierno general en todas porque esa es la instrucción del presidente de la república nosotros estamos ya listos para trabajar en este esfuerzo de multiplicar los pesos y además cuando yo les menciono el trajecitos a la medida es en la necesidad de la región del municipio y del productor no queremos ya que en la ilusión de no dejar pasar el beneficio como venía sucediendo con lo de maquinaria o equipo le das la carta o le das el beneficio del tractor del remolque pero no lo necesitaba y él en la condición de no dejar pasar lo atomaba pero después lo andaba malbaratando lo andaba porque no le sirvió no hoy vamos a pensar en lo que realmente ocupe nuestro productor y bueno yo puedo platicarles muchas cosas si ustedes lo consideran como el día de ayer si hay preguntas comentarios con todo gusto porque yo espero estar muchas más ocasiones por acá pero hoy por hoy ya estoy aquí y si tienen preguntas sobre el crédito a la palabra sobre la operación sobre las condiciones aunque he tratado de que este tipo de reuniones se conviertan más en un asunto de taller porque el programa es eso de productividad y no me gustaría dicen que el que pregunta no se equivoca entonces si tienen preguntas si tienen comentarios lo atenderemos allá están levantando la mano para dar paso a tres o cinco preguntas quiero agradecerle a todos su paciencia y a la presidium también su acompañamiento a los presidentes municipales al presidente de la unión ganadera a todos ellos y agradecerles a los ganaderos su buena voluntad y su disposición para estar llevando con transparencia este programa es tan transparente que ustedes lo van a estar viendo ahorita a la hora de la entrega ahí y en el acto y tienen derecho a opinar de mi parte muchísimas gracias por estar acá y vamos a dar paso a tres máximo cinco preguntas si las supieran si no nos damos a la entrega de las novillonas y de los sementales enhorabuena felicidades para todos los que nos hicieron si nos ayudan con el micrófono buenos días mi nombre es Armando Martínez ganadero acá del valle de Sintalapa y quiero agradecer como dice la transparencia con la que ha expuesto este programa y quiero comentar que como usted dijo tengo alto libre en mi en mi ato y me gustaría participar siendo proveedor de vaquillas para este programa a qué instancia me puedo dirigir para ser proveedor ya sea directo a este con gobierno o si hay algún intermediario oficial o el cual sea como se llama a donde dirigieron gracias está muy bien este mira Armando todos como lo dije tienen derecho y es legítima tu aspiración a participar del programa no tienes ningún problema ningún inconveniente no solamente eso estamos facilitando a los creadores para que inclusive sin tanto vericueto en su papelería para eso habilitamos un agente técnico acá en Chiapas que es Felipe para que platiques Felipe Pastrana es una ellos son los creadores los que habilitamos los creadores en lo general pero él los representa y he dicho que tenemos acá nada más tenemos un agente en Chiapas he dicho que si hay necesidad lo voy a platicar vamos a habilitar otro agente más por el territorio pero en este momento es el agente que tenemos y no tienes ningún problema para participar en él en las condiciones que ya explicamos gracias alguien más acá por favor buenos días mi nombre es Artemio Vierro vengo de Vistermosa mi pregunta sería en caso de accidente en caso de muerte de algún animal que procedería es una buena pregunta la tuya Artemio miren para todos los beneficiarios los animalitos que se están entregando el crédito a la palabra están asegurados dos seguros tendrán uno para el tema de traslado de rapibilidad de siniestro de aquí a la estancia sucede una desgracia en el camino o se ayer nos pasó teníamos no había sucedido ayer pasó por primera vez que en el manejo pues un animalitos ahí creo que se les quebró una pata una de las novillonas una mano y se tuvo que sacrificar porque este programa está encaminado a la productividad a la productividad pero si eso pasa tienes que notificar a la coordinación canadera en el estado que es Arturo Macosay está aquí también por aquí Andaleonardo que ellos estarán acá en la región y tendremos esta estructura de médico que luego ya las van a conocer y te puedes dirigir también con la coordinación de delegaciones o con la delegada regional y el otro seguro en cuanto reciban su animalitos tienen que notificar informarle a la unión canadera para que lo llevemos al seguro de cobertura nacional las de ganadería entonces aquí mismo se van a estar van a asegurar los animalitos eso es nada más hacer un trámite un procedimiento y quiero también antes de la otra pregunta aprovechar si la hay para que miren ahora en el nuevo pensamiento del presidente es muy importante el delegado de proyectos especiales a través de él van a poder llevar mucho planteamiento porque está vinculando los diferentes programas los programas inclusive son vinculatorios en el caso de la crédito a la palabra no le escriba de otros programas ayer me enteré que en uno de ellos por los montos sí creo que les están dando opción de participar en uno y otro que es el de sembrando vida pero en todos los demás es al contrario vamos a vincular vamos a vincular el de jóvenes construyendo el futuro para tener un joven por cada unidad de producción para capacitarlo para orientarlo para que se apoye para que aprenda ese joven puede ser el hijo de ustedes los beneficiarios puede ser su sobrino su sobrina pero ese trabajo lo vamos a hacer a través de la delegación de proyectos especiales entonces para que ubiquen bien y están acá que por cierto los saludo con respeto porque a través de ellos hay no les se me pasó decirles hay dos insumos de trabajo para el desarrollo de crédito a la palabra uno que es el más importante con el que nos estamos validando es el del censo del bienestar el censo del bienestar lo estuvieron llevando a cabo los servidores de la nación que son todos los jóvenes y las mujeres que traen chalequito que si me ayudan poniéndose de ser bien los que están aquí presentes ellos son los que están visitando las comunidades las localidades las regiones para poder llevar a cabo el censo del bienestar ellos fueron y levantaron y ahora estamos dictaminando ellos y la SADER tendrán que mantener una buena coordinación porque la SADER es la instancia normativa para la dictaminación pero los servidores van a estar informando notificando verificando que se esté llevando a cabo entonces muchas gracias amigos servidores de la nación felicidades si hay alguna otra pregunta antes de que vamos a la casada bueno mi nombre es Guillermo Carlos Domínguez elegido Baja California municipio de Ciudad de Ciudad de Ciudad sea usted bienvenido aquí a nuestro estado la pregunta va en el sentido de que usted dijo que se le va a dar seguimiento mediante un veterinario ahora sí a las vaquillas la pregunta es ¿qué costo va a tener? porque luego ya vienen las situaciones de que llega el técnico a nuestras casas a nuestros corrales y ya empieza que se le va a pagar eso quisiera que usted lo aclarara si va a tener el costo y luego el costo que va a tener el seguro de las vaquillas porque me imagino que durante el tiempo que lo tengamos nosotros se le va a seguir asegurando esas vaquillas es una muy buena pregunta para el tema del seguro en el de tránsito que es para la movilización y para la ubicación de la unidad en esto de accidente de riesgo ningún costo en el otro de nacional tampoco ningún costo ya lo estamos absorbiendo nosotros creo que no sé si hay algo posible o no pero ese no tampoco si hay necesidad de algún otro seguro adicional por las coberturas se les informará y se les dirá pero en estos ningún costo para el beneficiario para el beneficiario luego en el caso del extensionismo tampoco va a tener ningún costo en el decreto a la palabra ningún costo el servicio lo tiene que dar gratuito sirva tu pregunta para aclarar que no solamente no va a tener ningún costo como está dirigido a pequeños productores en la primera etapa donde van a cubrir esa cobertura el extensionismo va a ir a atender ejemplo si un beneficiario productor tiene sus 10 vientres o sus 10 cabezas y solicitó 5 no solamente va a ir a atender las 5 va a ir a revisarte las 15 el extensionista va a tener que ver toda la unidad pecuaria luego les decía que este extensionista también va a llevar a cabo la transferencia de tecnología para ese sí para las del programa las dos millones del programa el costo de los insumos y de la instalación o de la transferencia de tecnología llámese semen llámese embrión llámese fajillas llámese todo lo que usa pretendemos sea con cargo a la coordinación general de ganadería o sea sin costo a los productores para que se convierta en un verdadero beneficio y apoyo al pequeño productor ¿algún otro comentario? muchísimas gracias amigas y amigos vamos a proceder vamos a dar paso a la entrega de novillonas y se me va a dar el banderazo de salida de las primeras novillonas acá en Sintalipa y a Sintalipa vamos a pedirle orden por favor